¿Qué significa y de qué trata? Es una gran necesidad de empezar a activar las actividades que se pueden desarrollar. Esta concretamente es una coordinación que hacemos, donde la Universidad de Costa Rica es quien pone el sonido, quien pone la cinta. Nosotros básicamente coordinamos un refrigerio en la ubicación, en el local, ¿verdad? Pero fundamental traer instrumentos que cotidianamente no estamos acostumbrados a ver, a espacios como este, tan ricos en la dinámica cultural, en donde casi siempre es un público adulto, adulto mayor, quien viene a las costas de la feria, o algunas familias, los niños y todo. Es una parte como de educación musical que se le brinda con este tipo de actividades que está gestando la Universidad de Costa Rica. Sí, y poco a poco, se van retomando las actividades culturales en el cantón, y hay un poco más de flexibilidad por parte del gobierno. ¿Qué actividades podríamos tener en el futuro como parte de la municipalidad a nivel cultural que han sido las más perjudicadas, por decirlo de alguna manera, por la pandemia? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando en algunas propuestas que vienen justamente para el bicentenario. Vamos a ver cómo nos da con las contrataciones y también con las comunidades, porque lo que estamos buscando desde la oficina y junto con la administración es salir hacia las comunidades. Entonces, por ahí tenemos algunas alternativas para trabajar en comunidad, en los salones, en los gimnasios. Y, por supuesto, todo lo que es la semana cívica, que ya tradicionalmente la hacemos con el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cómo se va a celebrar? Porque es una rara pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos actividades, bueno, justamente el lunes tenemos una reunión para ir ya acomodando, pero algunas actividades van a ser virtuales en su mayoría, y algunas otras van a poder ser presenciales a cierto tipo de foros.